Hoy en la jornada nos hemos acercado a uno de los entrenamientos de la Escuela Ciclista de Villamuriel y por eso estamos aquí con Adrián Monja. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno Adrián, cuéntanos un poco en qué consiste esta nueva escuela que se ha inaugurado hace muy poco y cuántos niños, cuántos chavales vienen a probar con la bici por primera vez. Muy buenas, pues el entrenamiento consiste un poquito, bueno la escuela consiste en el tema de aprendizaje de la bicicleta, técnica, después tenemos competiciones, pero de momento estamos entrenando tres días a la semana y van cogiendo técnica, van cogiendo conocimiento sobre la bici y poco a poco van aprendiendo. Es una idea que no es nueva, que se quería haber realizado con anterioridad, pero también por el COVID se ha visto un poco retrasada, ¿verdad? Sí, la idea de la Escuela Ciclista de Villamuriel parte del año pasado, pero no pudimos realizarla por el COVID. Nosotros ya teníamos hace dos años el equipo en plato y 20 en Palencia, por unas circunstancias se dejó el equipo y ya íbamos a empezar el año pasado con la Escuela de Villamuriel, pero al final no se pudo hacer por el tema de la pandemia y ahora ya estamos con ello a tope. Bueno, han tenido mucha suerte porque ahora mismo aquí, ¿cuántos chavales están practicándolo? Ahora mismo tenemos ocho niños ya apuntados y después hay dos niños hoy y dos niñas probando. O sea, hablamos de ahora mismo unas diez, pero ha empezado hace muy poco, ¿verdad? Sí, ahora mismo tenemos diez niños rodando hoy aquí y otros dos niños que no han podido venir, más gente que ha preguntado, la verdad es que está teniendo éxito, a ver si sigue sumándose más niños. El lema de la escuela es un poco dejar de lado lo que sería la competición, esa competitividad, ¿verdad? Bueno, cuéntanos un poco. Sí, nosotros queremos cambiar un poquito las preguntas en lo que está siempre basado en el deporte de base. Siempre parece que es si no ganas no vales, si no eres bueno no puedes jugar al fútbol, no puedes hacer ciclismo. Y nosotros lo que queremos es que compitan todos los niños, que vengan a pasárselo bien, que aprendan, que disfruten, más que si has ganado. Que si van a una carrera y ganan, pues para nosotros mejor. Al final a todo el mundo le gusta ganar y a los niños más. Pero el objetivo principal de la escuela es que aprendan, enseñarles, que luego estas enseñanzas de hoy en día les valgan cuando pasen a correr en carretera cuando sean más mayores. Y así, pero el objetivo principal es la enseñanza. Podríamos hablar un poco de iniciación, ¿no? Tanto en el ciclismo como también en los grupos de amigos. Porque no deja de ser algo social también esta actividad en la que al fin y al cabo los chavales pasan tiempo juntos y al final se acaban haciendo amigos gracias a la bici. Sí, nosotros decimos que la escuela al final es una pequeña familia porque los niños vienen, juegan, los más pequeños cuando al final la situación lo permitía venían, entrenaban, se paraban aquí, merendaban, jugaban. Y al final estaban un rato montados en la bici, otro rato traían el balón y al final pues hacían de todo. Y ellos se llevan muy bien en las carreras, están juntos, juntos a niños de otros clubes y al final es lo importante. Vamos, que se lo pasan bien disfrutando entre ellos y también haciendo los ejercicios. Que bueno, ¿cuáles son? Cuéntenos un poco para que la gente que nos esté viendo pues también entienda qué es lo que se hace aquí en la escuela. Pues mira, el entrenamiento de hoy consiste, han estado calentando 10 minutos, rodando, después tienen unos ejercicios de técnica, tienen zigzag, allí un pequeño laberinto, después tienen un ejercicio, aceleran, paran, están dos segunditos parados, vuelven a acelerar, después vamos a hacer arrancadas como si fuese una salida de una carrera, les damos la salida, tienen que meter el pie en la cala que a algunos les cuesta al ser pequeñitos y vuelven a parar, lo volvemos a hacer. Y después para practicar eso vamos a realizar el juego del pañuelito con la bici. Antes se lo he dicho y a todos les ha extrañado porque nunca lo han realizado con la bicicleta, pero vamos a decir unos números, salen, dan la vuelta a un cono y vuelven. Y al final pues de esta forma aprenden, nos lo pasamos bien todos, ellos y yo y bueno, echamos la tarde. Como se puede ver es una escuela bien preparada que tiene los ejercicios muy fijados en la cabeza. Entonces también para que lo sepan los espectadores, cuéntenos un poco los días, ya nos lo ha dicho, los días que se entrena, pero bueno, también para que sepan cómo pueden acceder a la escuela y cómo pueden venir aquí a entrenar. Sí, nosotros entrenamos los jueves, sábados y domingos, los jueves y sábados aquí en la pista de Pan y Guindas y los domingos en Calabazanos. Y para apuntarse a la escuela pues pueden contactar a través del Ayuntamiento de Villamuriel o de la página que tenemos en Facebook que se llama Escuela Ciclista Municipal Villamuriel de Cerrato. Hemos visto ahora al entrar que tienen un termómetro, bueno, pues como en todos los deportes hay que tener cuidado con estas restricciones, con el coronavirus. ¿Cuáles son las medidas que toman principalmente para los chavales? Sí, nosotros al final con la Concejalía de Deportes de Villamuriel, el coordinador de deportes, hemos establecido un protocolo. Antes de entrar al recinto les damos gel, les medimos la temperatura, después tienen que estar con mascarilla, distancia, seguridad y bueno, al final es el pequeño protocolo que hemos hecho para evitar contagios. En este poco tiempo que lleva la escuela activa, ¿ha visto buena relación entre los jóvenes? ¿Se llevan bien por el poco tiempo que se conocen o, aunque bueno, algunos ya se conocían previamente? Sí, al final nosotros teníamos ya un grupo de seis niños, pero a mí lo que me gusta es que viene una niña a probar y enseguida se integra. Viene un niño y enseguida a los diez minutos ya están hablando con otros niños que llevan más tiempo y eso al final es bonito porque tú sin decir nada a los niños, ellos solo se abren, los más grandes están pendientes de los pequeños y al final es lo bonito. También servirá para que compartan diferentes experiencias con la bicicleta, ¿no? Pues pueden decir, ay mira, a mí me cuesta más este truco, o sea, bueno, este truco, este zigzag, esto, ¿no? Sí, al final ellos, a cada uno se le da mejor una cosa que otra, se ayudan, intentan decirle, pues haz esto así, intenta hacerlo de esta manera o los más grandes están más pendientes de los pequeños y pasa algo, les corrigen. Al final es lo bonito porque hay un buen grupo y es la base de esto. Hay niños que están en diferentes categorías, ¿cuáles son o quiénes están en cada uno? Sí, al final tenemos a los más pequeños aquí, tenemos este grupo de cuatro que corren en categoría promesa, que corren 500 metros, son Rubén, Manuel, Ela y Adriana. Después tenemos estos que acaban de pasar, que son Alexia, Marcos y Héctor, que son principiantes, que ya corren un poquito más, entre un kilómetro y medio y dos kilómetros. Después en los grandes tenemos a Samuel, que es Alevín, y los dos más grandes son Andrea y Carlos, que son infantiles, que ya corren alrededor de 20 kilómetros. Aunque hemos dicho que el lema de la escuela era pasarlo bien y también socializar, ¿existen algunas competiciones de cara al futuro en las que los chavales vayan a acudir? Sí, al final el lema es pasarlo bien y aprender, pero no dejamos de lado la competición. Nosotros vamos a acudir a las carreras que marca la Federación de Castilla y León, que si todo va bien y el virus lo permite, pues empezaremos el 1 de mayo en venta de baños. Precisamente estos entrenos son de cara a esas competiciones y a ver si hay suerte, ¿no? Sí, al final les marcamos ejercicios de técnica y luego les vamos también marcando a cada uno. Son entrenamientos un poco individualizados para cada uno, con sus características, con su categoría, con su edad. Aquí cada uno no hace lo mismo, aunque sean en la misma categoría Carlos y Andrea, no entrenan lo mismo Carlos y Andrea porque Andrea lleva muchos años, tiene unas características distintas y igual los pequeños, cada uno tiene su entrenamiento adaptado. Bueno, pues vamos a ver si podemos hablar, si quiere alguna hablar con nosotros y contarnos un poco sus ejercicios. Bueno, Andrea, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los ejercicios que hacéis aquí en la Escuela de Villamoriel de ciclismo? Pues hay veces que hacemos tipo sprints o eso y luego hacemos zigzags con los conos. ¿Y qué tal lo pasan cuando están con sus compañeros con la bicicleta? Bien, porque los pequeños hablan y eso y pues los mayores vamos entrenando más rápido. ¿Y cuánto tiempo lleva usted entrenando? Yo siete, siete años creo. ¿Y cuántos tiene? Doce. O sea, casi toda su vida, ¿no? Con los cinco. ¿Aquí en la escuela han aprendido en el poco tiempo que llevan en esta Escuela de Villamoriel mucho? Sí. ¿Cuáles son las cosas que más le han gustado aprender? A mí me gusta lo que más correr, porque, no sé, me anima. ¿Y a los demás compañeros también les gusta o un poco menos? Sí, yo creo que sí. Además, me ha dicho que también están familiares aquí con usted corriendo, ¿no? Sí, mi primo y luego está mi hermano ayudando a entrenar a los pequeños y eso. O sea, que además de estar amigos, están una familia y también lo pasarán bien fuera de competir con la bicicleta. Sí, porque hay veces, por ejemplo, que salimos con la bici en montaña. ¿Y quedan después de las clases o antes de las clases para venir juntos? Sí, hay veces que, por ejemplo, cuando íbamos al otro lado, íbamos mi primo y otro niño de los pequeños. O sea, que cuando toca el entreno no hay nada de pereza. ¿Qué ganas tengo de ir, no? Bueno, algún día sí. Bueno, pero seguro que luego cuando viene se lo pasa muy bien. Sí. Bueno, Andrea, pues nada, mucha suerte entrenando y suerte, porque también tiene competiciones dentro de un tiempo, ¿verdad? Sí, el 1 de mayo. ¿Y tiene ganas? Sí, muchas. Bueno, pues muchísimas suerte, Andrea, y que vaya bien el entrenamiento. Vale, gracias. Héctor, ¿qué tal el entrenamiento? Te vemos un poco cansado. Sí. ¿Por qué estás cansado? Cuéntanos qué has hecho. Correr. Has estado corriendo y también haciendo los tic-tacs, ¿no? Sí. ¿Y qué tal ha ido de momento? Bien. Pero también te vemos, es que casi no puedes coger ni aire, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Alexia. Alexia, cuéntanos un poco el entrenamiento este que han estado realizando. Pues me gusta mucho. Te gusta mucho, ¿no? ¿Por qué te gusta mucho? Porque, no sé. Porque me gusta estar con la bicicleta. ¿Habéis estado con la bici? ¿Habéis estado primero dando vueltas? Cuéntanos un poco cómo ha sido. Primero hemos estado dando vueltas y después nos han puesto tic-tacs y hemos estado haciendo tic-tacs. ¿Y qué? ¿Te ha gustado hacer los tic-tacs o más las vueltas? Las dos cosas. ¿Tú también estás un poco cansada como Héctor o estás un poco con más fuerza? Con más fuerza. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué crees? No sé. Y también tenemos aquí a... Marcos. Marcos, ¿qué tal ha ido de momento su entrenamiento? Bien. ¿Mejor que el de Alexia y que el Héctor? Sí. Oye, me han contado que tienen competiciones dentro de un tiempo. ¿Tú también tienes? Sí, a partir del 1 de mayo. ¿Y qué tal? ¿Tienes ganas de competir? Sí. ¿Cuánto crees que vas a poder hacer? ¿Crees que vas a poder ganar a todos en las competiciones? Algunas sí, pero... ¿Otras? ¿Pero? Pero otras no sé, no creo. Porque si no... Corremos con mayores. ¿Por qué? Corremos con niños un año más mayores que nosotros. Bueno, pero por eso mismo estáis aquí en la escuela entrenando bien fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué tal lo pasáis? ¿Sois amigos vosotros tres o bueno? Sí. Además de estar aquí, Héctor, haciendo el deporte también supongo que luego también quedaréis para ir a dar una vuelta, con la bici también igual, ¿no? Sí. ¿Y sois muy amigos o así, así? Así, así. ¿En serio? Mira a ver que se enfada a Alexia, ¿eh? Él lleva menos tiempo, Alexia. ¿Cuánto tiempo llevas, Héctor, tú entrenando? Un año y medio. ¿Y Alexia? Dos años. Claro, es que entonces por eso igual puede ser, ¿no? Sí. Bueno chicos, pues muchas gracias por hablar con nosotros y nada, seguir entrenando, mucha suerte, ¿vale? Claro. Venga, hasta luego. Y después de conocer cómo trabajan aquí en la escuela de ciclismo de Villamuriel y de hablar un poco con los chavales, seguimos con la jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!